Youtube, este es otro nuevo video de Fun Run Arena y vamos a decidir lo que nos pertenece vamos a hacer una configuración y vamos a ver vamos a quitar sonido y dejamos la música si no puede pasar vamos a probar con la música y también íbamos a ah si a estrenar un nuevo mapa es este, creo que es al vaticano me decían ahí creo que es esta, no se si sea esta ya estamos ahí en la lava pero la lava es muy difícil de pasar no me gusta ese mapa ya que me muero rápidamente también debía de aprender a jugarlo pero soy un, casi no se perder agarramos esto dejamos esto a la basura porque no me gusta porque luego a veces me mato con mi propia sierra y lo quiero cambiar porque no me ya viste a eso me refiero que llego a morir vamos a ver voy a estar en cuarto lugar a ver si me toca algo bueno para poderlos alcanzar a esto me refiero ahí está perdón si estoy muy callado es que no, no, no sé ah si también después no sé lo que les gusta que suba como no sé minecraft violet fort violet fort también lo quiero tratar de subir pero no tengo el espacio necesario y quiero ir a comprar una memoria también quiero no sé mil choco menos que también bueno me gustaría que jugar uno de mis preferidos y y pues vamos me he esquivado mi sierra me va a alcanzar me va a alcanzar clavado señores eso fue un clavado de clavados ahí va el primero lo voy a tratar de alcanzar me han rebasado ay dios niñas en serio tengo que tratar de huir ustedes dejen en los comentarios que les gustaría que pudiera subir tal vez de pc no tengo mucho ya que estaba fallando mi computadora también que consolas no tengo hasta ahorita y tercer lugar tercer lugar y fue una de mis peores posiciones vamos mal no hablamos mal cuarto tercero vamos a hacer la última y recibimos tanto este dinero y vamos otra vez la última nos gusta lava ok voy a votar por el de abajo por el de abajo nos vamos corre 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 oh tengo que correr de él tengo que correr de él me va a ganar me va a ganar me va a ganar pum no me pueden retroceder no no vamos a dejar este por aquí este por allá brinca brinca ahí está no creo que ya ganamos el primer lugar eso espero eso espero no canta victoria y entrada épica señores otra victoria para mí y creo que ahí lo dejaríamos y den un like y ahí pongan en los comentarios que les gustaría que se pudiera subir y ya gracias y nos vemos